Contemplando tus cabellos de oro Una tarde entre mis brazos te tenía Y jurando que era mi único tesoro Confidencias al oído te decía Yo, yo quiero sentir el fuego de tu voz De tu corazón el palpitar Quiero sentirme dentro de tu pecho Y de ese sueño nunca despertar Yo quiero olivar de tu boca la miel Y acariciar tu terza piel Y con loca de pasión Entregarte el corazón Para vivir hecho un esclavo De tu amor Y yo quiero olivarte tu boca la miel Y acariciar tu terza piel Y con loca de pasión Entregarte el corazón Para vivir hecho un esclavo De tu amor El 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 amor